Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Crystal Bienvenidos a esta fantástica serie un día más Y aquí estamos en Zulad Fustia Y antes de empezar a hablar o a hacer lo que tengamos que hacer hoy O que ahora es mi ataque de Alzheimer que tuve el capítulo anterior Pues bien, esta es la historia Hablábamos sobre Crobat El Crobat que no había sido ese entrenador Yo tenía una historia que iba a contar Que es sobre Pokémon Ruby de la Game Boy Advance Vale Yo cogía un Golbat Intenté evolucionarlo a Crobat Vale, no sabía cómo Entonces busqué en la Wikidex Cómo se hacía Y era evolucionada por amistad O sea, cuanto más amistad mejor ¿Y cómo se consigue la amistad? Pues vale, la amistad es muy fácil Bueno, fácil, depende La amistad es que el Pokémon coja experiencia Que el Pokémon esté contento Que se use frecuentemente Que suba de nivel Y que por supuesto y más importante Que no se debilite, ¿vale? Entonces Tenía que ir todos los Pokémon De la época de casi todos ¿Vale? Me faltaban creo que No sé, a lo mejor Tres o cuatro Incluso cinco No me acuerdo Y veía que la Una manera de tener a Crobat Era pues Era fácil, ¿no? Tenía que entrenarlo Y poco a poco Conseguir que subiera de nivel Que no muriera Y que usaba muchos combates ¿Vale? Pues es lo que hice Hice exactamente eso Y telita Porque el Golbat Creo que me evolucionó A nivel 64 Es muy cabrón Así que imaginaros La de veces que me tuve que pasar A la liga Pokémon La de veces que tuve que entrenarlo Y todo sin darle a la barra Despacio Para que fuera más rápido el juego O sea, era tal cual O sea, yo tenía mi consola Y yo jugaba Con la consola Y conseguía que Que ese Golbat subiera de nivel Que conseguiera felicidad O amistad Y que al final Me evolucionara A ese Crobat Era esa historia Esa puta historia Que quería contar En el capítulo anterior Y que Por el ataque al Alzheimer Que me dio No conseguí recordar De que mierda Estaba hablando Chicos, perdonadme Soy así No hay más Donde no hay no busques Eso es como dicen Y entonces Aquí estamos En Ciudad Furcia Como hemos dicho Aquí está mi equipo Con Pokémon He estado Timotea Ahí lo vemos Y también he recibido Unos cuantos comentarios Sobre el micro Que se escucha muy petado O se escucha muy mal La verdad no lo entiendo Muy bien Porque es el mismo micro Con el que estoy grabando Todos los capítulos Pero ahora últimamente Desde que me he mudado Joder Se escucha fatal No sé que coño pasa ¿Vale? No sé si es que No sé que no tengo mi puta idea Básicamente Así que no sé que le pasa al micro Que se escucha últimamente Se escucha mal Espera un momento No sé que le pasa He intentado ponerme Más lejos Más cerca Ahora mismo estoy Muy cerca Bueno, muy cerca al micro Pero no, estoy No sé, estoy como A un dedo mío De la boca al micrófono Y no sé Se escucha Se escucha No sé cómo se escuchará Ahora veré Cuando lo grabe Pero así lo grabo siempre Así lo grabo siempre Pero últimamente Me va un poco mal el micro Creo que es hora de comprarse Uno nuevo Pero claro Ojalá tuviera tiempo De que dispongo Pero bueno No pasa nada Aquí seguimos Y mientras que me dure este micro Y vaya bien Es bien, es bien Vale Bueno, me he dado cuenta Que tengo a lana Vamos a ir al centro Pokémon Y vamos a guardarlo En la caja Y vamos a coger Creo que está Electrabooth Metido, ¿puedo ser? Mi McQueen Sí, de igual No sé Mi McQueen está metido en la caja Y vamos allá Y nada chicos Vamos a ver Si ahora podemos ir A otro líder del gimnasio Vamos por Episodio O sea, medalla por episodio O sea, que está Amazing Está bien Y vamos a ver Si ahora conseguimos El siguiente, ¿vale? Vamos a sacar A nuestro McQueen Y genial Vamos por aquí Que es esta Opa, ojo Soy Sachico Abracadabra ¿Has visto? Ahora soy como ella Vale Le damos un aplauso Dejamos que se vaya No, no, no Vamos a seguir Aquí existe Anda Tienes un nuevo tipo De Pokédex ¿Te la ha dado El Professor Oak? Pues sí Vale, vamos a ver Me sorprendió mucho el gimnasio Todas las chicas parecían idénticas Pues claro que sí Venga, va Seguimos de aquí Y creo que aquí vivía Bill Bill o su familia No estoy seguro, ¿eh? Mi abuelo está En casa de mi hermano Bill En Cabo Celeste Ahí está, ¿ves? He visto a unos Pokémon lentos y raros En el camino de bicis ¿Lentos y raros? Vamos a averiguar eso ¿Qué es eso? Vale, vamos por aquí Como os acordáis Qué puta mierda El gimnasio anterior Pensaba que no era Chico O sea, chico Ni puta idea Y al final tuvimos que pegar Contra la chica Que era la líder del gimnasio Me supo muy mal Es más Lo pensé luego Y dije Joder Ya que era líder del gimnasio Puedes haber quitado La barra espaciadora Y no fuera tan rápido El juego, ¿no? Porque ha creado como Ansiedad Crea que malestar A la gente que lo ve Joder Dice Coño, no vais tan rápido ¿Qué es un líder del gimnasio, coño? Tuvo un fallo La verdad que sí Luego lo pensé Y dije Lo podría haber quitado Pero bueno Hecho, hecho está No me di cuenta Y entre la frustración De que no pensaba Que era líder del gimnasio Y la puta mierda Del alzheimer que tengo Que le iba a contar Y se me olvidó Completamente Pues Eso es lo que pasa Es la edad No perdona Ya sabéis, chicos Venga, venga Hacemos un psíquico Asteo de dúo Y débilitado Que sí Estupendo Venga, débilitado Venga, dudrío Vamos a poner Nuestro McQueen De un rayo Lo pulverice Hasta luego, dudrío Gracias, dudrío Vale, aquí no hay más Entradores, ¿no? Si hay Pokémon Grimer No me interesa Gracias Vamos por el carril bici A ver los malotes Ojo Aquí ya hay puesta Vale, vamos al primero Motorista Psíquico Este, este Este tramo es para Ah, no Uy Me he equivocado Este tramo es para Timotea Aquí va a haber tipo Psíquico y lucha Así que va a ser bien Va a ser bien Va a ser bien, es bien Vamos para arriba A ver, si hay entrenadores Y aquí hay otro entrenador Eso, ven Luchamos contra él Otra vez Coffin Magmar Vamos a cambiar Pokémon para Gustavo Surf Debe ser suficiente Exacto Otro Within Vamos a cambiar de Timotea Y el psíquico Oh, nos cae con otros puntos de la Ute Hay que ir con cuidado con esto, eh Vale, seguimos Seguimos Este quiere luchar, seguro Sí Within Nada, venga Hasta luego Within Nos vemos Deu, chao Bye bye Epa Aquí también hay No, aquí ya no hay Vale, pues vamos a ir Ahora por aquí ¿Por aquí en medio Hay algo? Vale, el chaco contra el tío Esto supone Bueno, tenemos por aquí Pues está en medio Por la derecha A ver si no encontramos Algún entrenador Pues va a ser que no Pues no Pues no, no encontramos Ningún entrenador Vaya estafa, ¿no? Vale, vamos a A curar nuestro Pokémon Vamos dentro del Pokémon Y vamos a curar A nuestro equipo Ya que Eh, Timotea Tiene pocos puntos De poder de psíquico Venga, va Rápido y sencillo Venga Ahí, va Bicicleta ahí Buenita Hola ahí La bicicleta ahí Hola ahí Ahí Que no pasa, coño Quítate de en medio Puta Va, venga, va Vamos por aquí en medio A ver si con los flogos ¡Epa! Mira quien tenemos aquí ¡Guau! Que viste más guay Pues sí ¿Has visto? Comprende calón Vale, vuelo No le matamos Como no No me lo esperaban Puta Magmar Vamos a cambiar a Gustavo Surf Y este magmar Debritado Perfecto Vamos por ahí Y vamos por aquí No hay ningún entrenador Por aquí, ¿verdad? No Pues nada Eh, pues ves Vamos a seguir A ver Eh, pues se ve que Aquí no hay Los Pokémon que haya hecho el tío En el arbusto Eso creo que solo hay Solo hay dos dúos y tal Vale, eh Vamos a ver ¿Dónde vamos a ir ahora, tío? ¿Dónde podemos ir ahora? Vale, eh Eh Podemos ir a Ciudad A Ciudad Celeste, eh A ver Yo creo que podemos ir a Ciudad Celeste De hecho, vamos a Ciudad Celeste Vamos a enfrentarnos contra Misty Tipo agua Pokémon tipo agua Vamos a ver que por aquí Venga, vamos Vuelo Aquí, Zazacán Ahí vamos con nuestro Pokémon No nos interesa Y vamos Hacia arriba Ya, ahí Por aquí Este tío Ah, no Que esto es el Maniturén Me he equivocado Eh, por aquí Vale, por aquí sí Por aquí sí Opa ¿Qué dice este tío? La carretera está cortada Hasta que arregle el centro de energía Vale Pues yo creo que es time to go Ok, por aquí ¿Puedo ser aquí? ¿Un abra? Opa Yepa Yepa Abra Se ve a la cazada Amazing, eh Pillotos Y ya está Venga, vamos Aquí Vale Aquí creo que no está la líder de gimnasio Ya quería buscarla Por aquí arriba ¿Puede ser? Sí, no está La encontramos haciendo manitas con un chico Eh Se enoja Ay, me he visto ya Ay, qué tonto Hombre, qué pesa Ok, por aquí Vuelta 4 Vale, nada Vamos, sigamos Eh, la verdad Ahora que lo pienso El Opa ¿Colecerás las medidas de canto? No Ah, bueno, sí En verdad sí, pero ¿Qué importa ahí? Puta Aquí no está este tío Antes había que Una cueva aquí Que tenía Pokémon realmente fuertes Y ahora ya no hay, ¿no? Opa Caray Mi buscojeto responde Eh, pues vale Puente petita No hay ningún entrenador Opa Vale, pues abras Abras Opa Aquí, a ver Poción Deca, un subputo No, poción de mierda Vamos a luchar Odish Pues bueno Vuelo Y el domenomos Crítico Genial, venga Vamos a cambiar de Pokémon Porque aquí ya creo que es un tipo veneno Y con lo cual Timoteo ya está en buen nivel Entonces vamos a poner a Vidal Al Pokémon preferido de la gente A Pokémon preferido de A un suscriptor que otro Eh, Elias Elias Elias, cabrón Vamos allá Perfecto Granbull Nada, venga Vidal A tomar por culo Ahí está mi Vidal Overpower Vidal Overpower Tangela Tóxico Eh, eh Ponemos Crítico Y ya Perdón Otro Crítico Y ya está Vaporeon Pues vamos a usar a McQueen Y rayo Muy bien McQueen Molto bene Casta Pertutti Vamos allá A ver Quiero luchar este Primero quiero luchar a esta chica Gloom Crítico Y debilitado Pichetto Vamos a sacar a McQueen Uy, pero McQueen tiene al 1.51 Con la tontería, ¿sabes? Vale, vamos a poner a Juanito Bajo Y al perdido Vale Yo soy el quinto Te machacas Ah, el quinto Ah, vale Que se supone que Se han cambiado de sitio No lo sé O la ese Vidal bueno ahí Madre mía Que bueno es Vidal, eh Que bueno, eh Que bueno es Vidal Que sí, eh Que bueno, eh Eh, sí Lo estás escuchando Estás esperando aquí Gente puta Como dices esto Caprona Detenerla Va, venga Seguimos Eh, vale Vale Paras Pirotón Uno menos Paras igual Pirotón Uno menos Parasect Se vería Se olía a leguas Ojo Ojo Pues ronquido Para ti Para toda la familia Venga A tomar por culo Venga Vamos por aquí Va Porygon Pues ronquido Uno menos Quedó Y uno menos Quedó Hasta dormido Hasta dormido Gana ¿Lo ves? Hasta dormido Gana Me va a ser bueno Mi Vidal Vale Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Gustavo No, Gustavo No, a Seku Porque creo que ahora vienen chicas Con tipo planta A ver No, esto hay que usar No, repita Vale, vale Un po' culo Puta Vale, Bill Ah, pues no es Bill ¿Conoces a Bill? Es mi nieto Está en Yoyo trabajando Con los peces Eh, yo le cuido la casa Mi nieto Bill me dijo Que había un Pokémon Con una lengua muy Ah Sí Sí Ojo Ah, ese es el Lickitung Qué mono Eres muy amable Gracias Toma esto Con parecimiento Una puta Piedad eterna Eso es lo que me regalas Puto viejo Hijo de puta Cabrón Ay, ¿dónde está Misty? Se supone que estaba por aquí Misty, eh Ay, Dios mío ¿Dónde está Misty? ¿Dónde está Misty? Se supone que estaba aquí Misty, ¿no? Qué putada Qué decepción, ¿no? Mira, está Está chica, ¿dónde está? Vale, pues habrá que ir A la central En la Egipta Ahí está En la Egipta Sí, ¿no? Vale, pues Vamos por aquí Hay que irse a corte Hay que irse a corte Necesitamos nuestra lana Ay, lana ¿Qué falta haces, lana? ¿Qué falta haces? Uy, para perdonarme La dormido sin querer ¿Qué es esto? A ver Mi Slaura y yo formamos Un equipo impresionante Pues Slaura, enséame tu confusión Slow Vaya menuda mierda Vaya gilipollas Vamos a dejar Vamos a dejar a A Noctol Que es el que tiene más nivel Y vamos a sacar a Ana Que se corte Epa, no Bueno, vamos Lo estamos Mi madre vive feliz Con los Pokémon Que intercambiado Pues vale Soy tan feliz No Pues vale Vamos a ir Temprometido en Ruma Vamos Vamos Aquí hay una nota Acaba con los ladrones Y haz que la ciudad Sea más grata y alegre Podería hacer, hacer Esto What the fuck, man ¿Qué te dices tú? Uy, me viene un diglet Ya nos sacaron antes Dicen que hay un tipo Sospechoso Melodeando Si resulta ser el ladrón Le detendré Si, con un diglet ¿No? Claro que si Como hace tres años No, no, hijo de puta Vale, venga, vamos para adelante Epa, epa Epa Epa, pacheo Vale, vamos para aquí A ver si hay que luchar Vale, eh, podemos Tenza espada Y cuchillada Raichu, nada, venga Cuchillada, toma por culo, hasta luego Secu over power Se ha llamado Secu over power Me cago en la leche, bueno, que es hijo de puta Vale, cuchillada, madre mía, es que se los Se los, se los, se los merienda, eh Se los merienda a todos Venga, otro tacala a tomar Por culo, es que Está, está, está muy chato Está muy chato, eso es así Esto es así Venga, va Otro tonto, opa, ojo, que este Este ya no lo gano, eh, este ya es tan fácil, eh Vale, vamos a cambiar el Pokémon, octavo, surf Perfecto, sube al nivel Ah no, ah no, pensaba que subía al nivel 50 Eh, epa, que queda aquí Vale, montañero, Diglett, cuchillada Onix Gustavo, surf Perfecto, vamos a poner a Gustavo primero Ahora Ahí, venga Pues no, pues, eh, mira que merdo estamos Y yo creo que no vamos a conseguir estar con ningún El gimnasio Pues vaya mierda, ¿no? Que tipo de mierda Vale, vamos para aquí Quiero usar este Vale, pues, surf Surf Para toda la familia Y otro surf Y a tomar por el Cua Perfecto, adiós Adiós, opa, quiero usar esta Tiene Miao, ¿a que sí? Ah, pues no Vamos a cambiar de Pokémon, Juanito Vale, vale Mal dormido Puta Vale, pues ya está terminado Vamos a cambiar de Pokémon Seku Y... Y ya está Perfecto, vámonos Vale Y ya tenemos que ir por aquí A Central Energía A ver qué coño ha pasado Vale, Voltorb Heroes Y poco más, venga Vale, a ver ¡Epa! Entró un ladrón en la Central Energía ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Dónde está ese ladrón? Esta Central Energía Había sido abandonada hace mucho tiempo Volvemos a ponerla en funcionamiento Para poder usar el Magneton No, no he puesto voz Bueno, pues nada Ahora lo pondré, ¿vale? Alguien ha robado una pieza Que necesitábamos por el generador Sin ella, el nuevo generador no sirve para nada ¿Qué puedo hacer, chicos? Colecciona Pokémon ¿Tienes un Ductrio? ¿Quieres cambiarlo por mi Magneton? No... No quiero cambiarlo Va... El Magneton consume mucha electricidad No se puede mover No se puede mover si el nuevo generador no funciona Vale El vector de la Central Energía está ahí delante Pero está triste y enfadado Porque alguien ha estropeado el generador ¿Ahí delante dónde? ¿Ahí delante dónde? ¡Puda! Vamos a ver qué hay por aquí No hay nada Es esta, a ver Me voy a enfadar con alguien ¿Quién ha roto mi generador? Con el tiempo que le he dedicado Como la trape lo vas a ver lo que es mi este cañón Mmm... Vale, no tengo ni puta idea que hay que hacer ahora ¿Vale? Estoy un poco... ¡Epa! ¡Ojo, ojo! ¿A ver qué dice este? Tengo noticias de Ciudad Celeste Parece que ha estado mirando por allí un hombre muy insospechoso ¿Puedo pedirte una ayuda? Sí... Dime ¿Puedo pedirte ayuda? ¿Que sí, coño? Vale, pues vamos a... A Ciudad Celeste Puta vida, tete Ya tendré que ir caminando Venga, de nuevo todo el día Vamos ahí... ¡Vapá! ¡Opa! ¿Este hay que cruzar? No, esto no hay que cruzar Vale, vamos En un pispas... ¡Ay! No puedo ir por aquí Tengo que ir por aquí arriba Pues vale... Iré por aquí arriba ¡Mua! Va, venga, coño Vale, Fearow Nada, toma por culo Ya sé Vale, a ver dónde está ese chico Ese tío Malote A ver... A ver... ¿Este tío? ¿Este? ¿Este? No... No, no... No, esta no es Vale, hay que ir por aquí... Este es... Este no... Este no lo puedes... No... Este es por aquí seguro ¿Tampoco? ¡Aquí! Este no está Ya este no está Ah, pues no... ¡Ay! Que mirelo Puta ¡Ups! Yo sin ti... Tú no haces daño ¿De acuerdo? Soy muy... Yo muy ocupado No tengo tiempo Para ver contigo No poder verme nadie Oh no... Tú verme... Tú cometer... Yo cometer gran error... Vea, este es rumano Oye... Tú olvidar que me has visto ¿Vale? Tú ver... Oír y saber nada Eh... ¿De acuerdo? ¡Adiós joven! ¡Hasta la vista! Vale... Voy a probar... ¿Rumano? ¿Rumano o moro? No sé qué era... Yo creo que era por aquí... No... No, 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 no... No, no, no... No, no es que es Jesús... No... Vale... Vamos de aquí... Vale... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, amigos? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué minutos estábamos? Vea, chicos... Estamos aquí en este minuto de nivel... Yo creo que vamos a dejar ya por aquí... Por... Por hoy... Eh... Nada más... Muchas gracias por ver el vídeo... Y... Mañana sabremos lo que pasa con el... Eh... A nuestro amigo... El rumanovic... Eh... Lo vamos a llamar... Eh... ¿Qué pasa con este... Personaje de Team Rocket? Porque es el Team Rocket... Se ve claramente... Y nada... Muchas gracias por ver el vídeo... Y nos vemos mañana... ¡Adiós!